El batazo El batazo allá profundo por el jardín izquierdo Hacia atrás, hacia atrás La pelota se va, viaja Y está del otro lado Home run, señores Por parte de Iván Araujo Le dio sabroso a la esférica Parecen hormiguitas Sale el batazo allá por el jardín derecho ¡Fairbull! Dice El umpire en la primera base El obito Sais Así es que el cuadrangular De Juan Miranda por el jardín derecho Está produciendo dos caranitas Amigos aficionados Siete por cinco Viene el lanzamiento, demasiado picado Vamos a ver, se va a aventurar José Castillo Viene el tiro a Home ¡Seipenjón! ¡No puedo creerlo! ¡Seipenjón! Podría ser letal para el renoveno de la Cruz Laguna Ahí está el batazo por duro La pelota pica de Geer Se va hasta el fondo del parque Viene anotando el señor Madera Viene anotando Suárez Y manda gajón a Fernando Alejo ¡Seipenjón! ¡Se vacía la casa, amigos! Estudillo Tiene el lanzamiento al bateo corrido El batazo va a picar de Geer Del imparable hasta el fondo del parque Por el jardín central derecho Y aquí se va a empatar el juego Viene anotando sin problema Osvaldo Morejón El hit doble por parte de Juan Miranda De costado estudió Viene su lanzamiento Batazo profundo allá por el jardín central La pelota se va ¡Sí que sí! ¡Honron! Por parte de Santiago González Y lo que estábamos hablando Un bateador con mucho poder El sexo de Line Up Ahora le está dando el batazo de largometraje Allá por el jardín central Va a producir dos carreritas A lo largo de trece campañas Sale el batazo allá por el jardín central Profundo la pelota ¡Se va! ¡Se va! Y vamos a ver ¡Honron! Otro cuadrangular, amigos Y es el cuarto ya en este juego Para el bateador En el lanzamiento Sale el batazo allá por el jardín izquierdo ¡Hacia atrás! ¡Sí que sí! ¡Repute contra la barca! Ahí vamos Que va pisando la tercera gaza Luis Mauricio Suárez Hasta Juan Produce carrera Pero bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? En el lanzamiento Sale el batazo allá por el jardín central ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡Oh! ¡Honron! ¡Honron! ¡Hazgador con su primer imparable del partido! ¡Anota José Castillo! ¡Listo! ¡Lauro Ramírez checando al corredor en la inicial! Ahora suelta Batazo elevado Cortito para jardín derecho ¡Imposible! La pelota picó de hits Y de esta manera El equipo de los vaqueros Ha tomado ventaja En el... Claro, no es un pitcher que esté acostumbrado a esto Rola No puede cortar el pitcher Tampoco el segunda base La pelota de hit al central Va a traer una carrera Responde entonces aquí Araujo Con esta Rola bien colocada Alzó la mano para decir que estaba listo para pichar Rola entre primera y segunda Se lanza a Castillo ¡Imposible! La pelota de hit al derecho Corredor para tercera Aquí viene el tiro Seife en tercera ¡Listo el pitcher! Figueroa aquí ¡Suelta! ¡Le cantaron el tercero! La pelota dentro Y se acabó el partido ¡Suelta!